Dejo de ser tóxica hasta que eso se llene, ni modo ¿Cómo hacer una novia tóxica sin parecerlo? Número 1 Cuando él agrega una de esas tipa que enseñan todo en Instagram, ya saben cómo O le den like, no le reclames, tranquila Ve y tómate una foto sexy, enseñando un poquito de nalga y tetita Un poquito porque no queremos parecer sordas Cuando tú las subas, te va a reclamar porque todos te están dando like Tú tranquilamente le dices Lo siento amor, yo vi que a ti te gusta darle like a esas fotos sexys y a mí me gusta complacerte Allí entra la negociación Tú borras la foto a cambio que él borré a unas amiguitas de esas que agregó Y listo, no lo va a notar Sígueme para más consejos Ve mariquita Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Si no me dices, te voy a matar Maldito puto mierda Libre y voluntariamente Sí Dime que te voy a matar Libre y voluntariamente Sí Te estamos obligando a contraer matrimonio Sí No ¿Estás obligando a contraer matrimonio? ¿Estás obligando a contraer matrimonio? No No Ayer todos los hombres se indignaron cuando vieron cómo dejé la computadora de mi esposo después de una pelea porque no me ponía nada de atención porque se la pasaba jugando todo el tiempo. Lo que no saben es que ya estaba muy viejita y medio lenta y ya la habíamos mandado a arreglar dos veces. Así que este fue un regalo y ahora este es su nueva computadora. Valió la pena el cambio, ¿no? Trabajo muchísimo más rápido. Así que, pues no soy tan mal esposo, ¿sí? Mi amor, toma, por si me preguntan de quién es esto. ¿Cómo qué? ¿De quién es esto? Pues de mí. Y la culpa no es mía, yo soy tóxica y tú lo sabías. Y la culpa no es mía, yo soy tóxica y tú lo sabías. ¿Y de qué te quejas tú? ¿Y de qué te quejas tú? Es una coincidencia que siempre ella te salga en tu inicio. Solo porque mi amiga te caiga mal no significa que... Por favor. ¿Ella lo va? Sí. Bloqueada. Mi novia trae audífonos, entonces no escucha nada. Vamos a proponer la prueba. Cushi. Salí con alguien ayer. Hoy cabrón. Oye, que no te olvides de esto porque hasta me preguntan de quién es. ¿Cómo que van a preguntar de quién es? Pues aquí subes. Oye, amor. Dime. Fíjate que tengo un retraso. Pues sí, pero así te amo, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Oye, quiero que me digas si ya no estás con ella para mandarte una fotito como las que te gustan. Ah, y otra cosa, me avisas, ¿no? Para ver si hay tiempo y nos vemos para estar juntitos como ayer. Vean nada más lo que me voy a terminar comiendo el día de hoy, señores. Pues qué delicia lo que me voy a estar comiendo. ¿Verdad, hermosa? ¿Verdad? Esta canción se llama Todo lo que amo de mi esposa. Gracias. Adiós, amor. Amor, tu bolsa. Después me preguntan de quién es. Si tu novia te pide la clave de tu celular, pues dásela. Yo sí se la daría, porque el que todo borra, nada teme. Sígueme para más consejos de relaciones tóxicas. Gracias. Esta canción se llama Todo lo que amo de mi esposa. Gracias. Ya entendí que solo quieres estar con ella. Está bien. ¿Sólo me puedes devolver mi ropa interior que dejé en tu casa? Oye, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes los mensajes? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Espero que no sigas ahí todavía con esa. Ya entendí que solo quieres estar con ella. Está bien. Solo me puedes devolver mi ropa interior. Esta canción se llama Todo lo que amo de mi esposa. Gracias. ¿Qué se te perdió? ¿Algo o qué buscas? Rastros de putas. ¿Qué? ¿Rastros de qué? De putas. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? Ey, bro. Soy Omar del Club de los Chicos con Penes Grandes. Vimos tu inscripción, vimos las pruebas, vimos las fotos. Creemos que tienes lo que se debe para formar parte de este club. Así que si sigues interesado, solo llámame y hablaremos los detalles. ¿Engañarte? No, gracias. Me costó mil soles el amarre y vendí tres vacas de mi abuela. Así que cállate y no te voy a engañar. Ey, 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 que no se te olvide de tu cartera porque el otro día me preguntaron de quién era. ¿Quién te preguntó, cabrón? ¿Por qué no me quieres llevar? Porque va a haber puros hombres. ¿Van a llevar a putas? ¡No! Ellas van solas. ¡No! Digo, no. Y la culpa no es mía, yo soy tóxica y tú lo sabías. Y la culpa no es mía, yo soy tóxica y tú lo sabías. ¿Y de qué te quejas tú? ¿Qué le estás viendo a mi hermana? No, nada. ¿Qué le estás viendo? La tele. La tele está aquí, puchica. La tele está aquí, puchica. No mames, otra vez te vas a poner a jugar. Dale, 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 gachadita como la caseta de Tuer. Dale, 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 dale. ¡Vájale, niño! ¡Vájale, niño! ¡Baje esa vaca puta del carro, Luis! ¡Bájese! ¡Vájese! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.